La primera parte de las cosas que, de los puntos que hemos avanzado, un Mercosur que se habla plenamente hacia el Caribe y hacia Centroamérica, es el primer gran tema que aspiramos sea discutido y abordado por los presidentes en la próxima cumbre. En segundo lugar, el dimensionamiento, la ampliación de la dimensión social de Mercosur con la inclusión de nuevos foros como es el Mercosur Obrero y el Mercosur Indígena, entre otros importantes foros sociales que se han venido generando durante la presidencia pro-témpore de Venezuela. Creo que esos son al menos dos importantes instrumentos que permitirán una nueva etapa de un Mercosur mucho más dinámico, mucho más conectado con todos los sectores sociales de nuestros pueblos y no solamente con el sector comercial como hasta ahora. Se hablaba del agradecimiento de Venezuela también.